Bueno, hay cosas que no te debo decir, una, no porque no pertenezcas a la religión nuestra, sino porque no perteneces al culto, no has pasado por el ritual que te permite, que te da las herramientas espirituales para tú tener acceso a ese universo, ¿entiendes? Pero sí, existe la entrega de un fundamento, que es la entrega de un fundamento, tiene que ver con un ritual de varios días, un ritual de varios días maravilloso, que lleva misas espirituales. ¿Uno puede convocar espíritus para acá en el mar de algunos? No tienes que convocarlos, ellos están contigo, simplemente está el médium que tiene la consagración, está el médium que conoce, que sabe cuáles son los rituales y esos seres que es tu cordón espiritual, tus seres de guía y protección, se te presentan, tú los conoces, tú sabes quiénes son y con el tiempo se te van revelando y te van revelando cosas que van guiando tu vida. ¿Pero puedes convocarlos para que le hagan mal a alguien? Bueno, nosotros tenemos prohibido hacerle mal a los demás. O sea que si puede, hay poderes. Sí, es como no, hay poderes, según existe el bien, existe el mal, pero Dios te da el libre albedrío para que tú elijas por dónde te vas. Si te dedicas a hacer el mal o a hacer el mal, o si te dedicas a hacer el bien y obtener la iluminación. Nosotros, como tal, ya te decía al principio, que debemos dedicarnos a hacer el bien, a ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenos novios, buenas novias, buenos, 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 hacer seres de bien. A tener iguapele, que significa tener carácter bueno y gentil, a ser una persona que sirve y preparada y preocupada por su potenciación espiritual, no tanto por las cuestiones triviales, es decir, superficiales, que nos hacen sumamente mundanos. Todo eso sin dejar de participar de la vida, sin dejar de amar la vida, sin dejar, porque es por eso que también estás acá, ¿entiendes? ¿Alguna otra pregunta?